El balance es bueno, un poco a sugerencia del sindicato, la idea era venir, contarle las propuestas, contarle cómo está el municipio hoy, cuál es la realidad, más de que casi todos saben que estamos haciendo enormes esfuerzos para sostener el ritmo de obra que tenemos adelante y poder también cumplir con todas las obligaciones, tanto con los proveedores como con los empleados y también en la necesidad mía de seguir cumpliendo la palabra empeñada en el mes de diciembre que si bien la realidad hoy es otra y podríamos estar en realidad hablando de otra cosa, yo quiero cumplir porque sé que muchos hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes y que de alguna manera tengo que mejorarles la situación económica. La situación que le he planteado a la real, por suerte lo han entendido hemos llegado a un acuerdo de incrementar la compensación económica que se le da a fin de mes en 500 pesos este mes a cada empleado, contratado, planta permanente y transitorio que son los que están hoy trabajando en el río, no así el ejecutivo y locaciones de servicios y 500 pesos más en el mes de diciembre. Serían mil pesos en total en efectivo, no remunerativo. Exactamente. ¿Y cuál era el acuerdo? No, el que se había afirmado en su momento era un 15% en el básico. Obviamente eso significa para la categoría más baja 500 pesos y para las más altas puede significar un valor mayor a los mil pesos que estamos dando. Pero en esta suma y resta que queremos hacer, obviamente queremos beneficiar a la mayor cantidad de empleados que están en las categorías más bajas y que son los que más problemas tienen para llegar a fin de mes con el sueldo que tienen. Entonces, bueno, a eso apuntó la propuesta. Por suerte lo entendieron así. Y en las categorías más bajas, este incremento está rondando el 22-23% que se suma al 20% ya dado, más la duplicación de asistencia y puntualidad. O sea, que en este año a ellos estamos por encima del 50%. Intendente, digo, ¿el acuerdo remunerativo no regía a partir del mes de julio? No, no, no. El acuerdo que habíamos hecho con el sindicato eran dos incrementos del 10%. Uno que lo dimos en el mes de febrero y otro en el mes de mayo. Más una duplicación de la asistencia y puntualidad. Eso es lo que habíamos acordado y se dio las dos al básico, el 10 más el 10, que es un 22%. Y habíamos quedado de negociar ese 15% como lo dábamos en el segundo semestre. Por eso esta negociación que estamos haciendo ahora. Bien. ¿Es retroactivo o es a partir de este mes? No, no, es a partir de este mes. Con este mes vamos a dar 500 y en el mes de diciembre le vamos a subir 500 más. Gracias.